Ayer, ruidoseando en el perfil del equipo, yo me di cuenta de la pechada de aficionado que tiene el bazán más para allá del puente Subazo. Entonces se me ocurrió una idea. Hola, soy Carmela, la community manager del bazán. Le pedí a estos aficionados un vidrio presentándose y este es el resultado. Hola, me llamo José Antonio, soy de Cieza, Murcia y mi equipo es el bazán. Hola, soy la Marian y Loto, son de Barcelona y el nuestro equipo es el bazán. Hola, soy Aurora, soy de México y mi equipo es el bazán. Hola, mi nombre es Juan Pablo, soy chileno y mi equipo en España es el bazán. Hola, mi nombre es Nealey, soy de los Estados Unidos y estoy con el team bazán. Hola, soy Maité de Côte d'Ivoire y mi equipo es el bazán. Mi equipo es el bazán, mi equipo es el bazán. Hola, mi nombre es Miya y mi equipo es el bazán. Hola, me llamo Bertrand, soy francés y mi club es el Batan. Soy Pietro, soy siciliano y la squadra que tifo es el Batan. Hola, mi nombre es Cristof, me llamo de Alemania y mi club es el Batan. Hola, soy mi compañero Haydar, soy turco y mi compañero Batan. Todos distintos, todos iguales, todos Bazan. Renganchate al Bazan, ya puedes comprar el carnet de abonado para ver a tu equipo toda la temporada por 15 euros y el carnet de socio por 36 euros. Y en los próximos días podrás adquirir la nueva camiseta del equipo. Todos Bazan. ¿Qué pasa, empare? Soy el Cristian, pisa. ¿Cómo están los medios grandes ahí? Escúchame, me han llamado para representar a la gente de la isla, empare. ¿Sabes lo que te digo o no? ¿Eh? El Bazan, empare. Bueno, en verdad hubo un malentendido, pisa, que yo me creía que me habían llamado a mí para jugar, empare, pero cuando me vieron allí, pisa, diría, Ira, nota la barriga que tiene de beber las litros. Vamos a darle un carnet mejor y que haga burtos allí en la de, donde está todo el mundo. Que me lío, chiquillo, Ira, escúchame. Coí a las 12 los dominguitos, pisa, caballito levantad. Coí a las motitos y os coláis en el campo, empare, que no cuesta nada, irá. ¡Lo, lo, lo! Como los ultras, eso, empare, liadla allí. El que no vaya, empare, irá. Fu, fu, Dracar, empare. Cucha, allí te quiero ver, déjate de rollo, empare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!